Buenas Francisco, hoy se ha comenzado para jugar con Primero, a tener una buena por el partido, creo que el Rayo ha hecho muy bien partido a pesar de no llevarse los tres puntos y sin embargo Xavi ha dicho que hoy el Barça ha dominado las dos partes en la primera ha dominado pero no ha ido a por el encuentro y en la segunda ha ido realmente a por el encuentro ¿Está usted de acuerdo con estas declaraciones? Bueno, yo entiendo que la primera parte ha sido un partido igualado en los que nosotros hemos tenido ocasiones de gol ellos también han tenido, no muchas pero han tenido alguna creo que es un partido igualado en la primera parte a nivel táctico creo que hemos estado bien, no hemos puesto por delante el Barça en la segunda parte juega mejor porque está por atrás en el marcador y nos harán un dimo un poco, al final es el Barcelona y tiene posesión y tiene jugadores de primer nivel y hace tres cambios que al final le han dado mucho pero no es que hayan sido excesivamente superiores no recuerdo una parada de Dimi, tampoco es verdad que en esa aproximación nos hacen el empate y hemos sufrido porque al final con el Barça para sacar algo tienes que sufrir defensivamente y bueno, yo creo que para mí el resultado es justo Hola Francisco, David Damiro de la Agencia EFE bueno, el gol del empate ha llegado en el minuto 82 me parece que ha sido cuando ves tan cerca la victoria contra un equipo como el Barcelona al final cuando pita el árbitro, ¿qué sensación tienes cuando te metes en el vestuario? Es verdad que pasaban los minutos y como decía el Barça cada vez nos hacía defender más bajo y ellos tenían situaciones de área sin excesivo peligro pero sí situaciones de área con jugadores de ese nivel que te pueden hacer pagar caro pero no solo así los problemas han venido a partir de que hemos tenido que hacer cambios que no teníamos pensado, que Moomin se ha lesionado que United tiene tarjeta amarilla y también se le cargan los gemelos hemos hecho cambios que no teníamos pensado y eso hemos flaqueado a partir de ahí, repito, los cambios nuestros en el Ecuador de la segunda parte sacamos a Bebé y a Falcao con el 1-0 para intentar darle al equipo oxígeno a nivel ofensivo y no lo hemos conseguido porque al final hemos tenido que hacer otros cambios rápidos por el tema de Moomin y ellos ya te digo, han dominado la segunda parte pero sin excesivas ocasiones, la que han tenido quizás la menos clara y la que han metido Buenas tardes Francisco Eugenio Mateo para Asís Futbolera Xavi suele dar mucha importancia al ataque de los cuadrados en sus equipos ¿Cómo ha preparado la defensa de esos cuadrados para no sufrir apenas en el primer tiempo? Y no voy a decir oscurecer, pero sí que no fuera un torrente de ocasiones al Barcelona en la segunda parte Bueno, en la primera parte creo que el cuadrado lo hemos tapado bien es verdad que ellos en los primeros 10 minutos se han dado cuenta de lo que estábamos haciendo y lo han cambiado y hemos tenido que nosotros volver a cambiar para defenderlo Bueno, metiendo gente por dentro, sabiendo quién tenemos que darle la pelota en qué momento, a quién tenemos que tapar Bueno, el equipo al final yo creo que la primera parte ha sido muy buena a nivel defensivo teniendo ocasiones, la segunda parte, la primera parte creo que en el descuento hemos tenido una prácticamente de easy debajo que le ha sacado Valde que no hubiera dado irnos descanso cuando a cero y bueno, la segunda sabíamos que íbamos a sufrir a pesar de que mi mensaje ha sido de por favor ir a por el 2-0 antes de meter el culo atrás pero bueno, al final el Barça te lo hace meter también Buenas tardes Francisco Miguel Ángel Buenas tardes Miguel Ángel ¿Se ha quejado de Xavi o por lo menos ha dicho que era penalti una acción de Rafinha en el segundo tiempo? No sé si ha tenido oportunidad de verlo No he tenido oportunidad, no ¿Y cómo ha vivido la tensión que había al final del partido en el banquillo del Barcelona con tanto nerviosismo y tanto movimiento? Bueno, es verdad que yo todos los partidos que me he enfrentado a Xavi siempre ha existido ese nerviosismo lo existe siempre Yo estaba muy pendiente a lo mío, no me he dado ni cuenta que estaba pasando esto estaba muy pendiente a mi equipo para el último minuto intentar bueno, ponerlo en campo contrario y tener alguna ocasión ellos estaban reclamando algo exactamente me parece que es el penalti a Rafinha bueno, pues al final nosotros estábamos a lo nuestro ya te digo, las últimas ocasiones que me he enfrentado al Barça de Xavi pues siempre ha habido ese tipo de rifi, Rafael Hola Mistera, aquí José Palacio en directo para el carrusel deportivo de la cadena SER Hola José Habéis tenido una etapa de partidos importante una cuesta de noviembre dura, el Bernabéu 0-0 luego aquí vino el Girona la única derrota y hoy otro empate ante el Barcelona ¿Cómo lo valoras esta cuesta de noviembre que habéis tenido? Al final es verdad que todos tenemos que enfrentarnos a todos pero es cierto que en casa sobre todo hemos tenido partidos muy importantes como el de Girona, Real Sociedad, Barça seguidos los tres pero bueno, al final tienes que, como te digo, enfrentarte a todos nosotros venimos de hacer los deberes al principio de temporada también con los equipos que entendemos que son también de nuestro perfil y nuestra liga y bueno, hemos ido sacando puntos no lo suficiente porque nos gustaría tener más pero bueno, son tres puntos de 12 a nadie le gusta pero al final los rivales que nos han venido y hemos visitado como el Bernabéu bueno, han hecho que no hayamos podido sumar más Hola Mister Raúl Granado Hola Raúl para el Real Estadio Onda Acero ¿El mensaje para el grupo sigue siendo el de conseguir 40 puntos? ¿O se pueden hablar de otras? De verdad Raúl, sería equivocarnos bueno, nosotros tenemos que seguir mandando el mensaje al final hay equipos que lo están pasando mal tenemos que ser muy honestos con quien somos es verdad que queremos crecer y tenemos que saber de qué manera tenemos que hacerlo bueno, ojalá podamos sumar puntos suficientes lo antes posible para conseguir el objetivo y a partir de ahí soñar todo porque nuestra gente quiere que soñemos pero yo creo que tenemos que ser realistas, humildes y en este sentido tener los pies en el suelo para no equivocarnos porque los equipos que se equivocan hay muchos de ellos que tardan mucho tiempo en estar aquí Francisco, por aquí, Carlos Ganga de la Cadena Cope decías que le falta algún punto al Rayo que querrías algún punto más para este Rayo pero no estás superando tus expectativas la temporada un empate en el Bernabéu, un empate contra el Barça quitando el borrón del Atlético la temporada del Rayo está siendo impresionante es fantástica, superar las expectativas no lo sé porque trabajamos demasiado de verdad, o sea, dedicamos 24 horas a que esto vaya pasando y que las cosas sucedan como lo estamos llevando repito que no estamos contentos porque de 12, 3 puntos de 12 no nos vienen bien pero analizando los partidos y los rivales creo que el equipo ha competido siempre, ha estado cerca de ganar ha estado cerca de sacar puntos con el Girona bueno, la gente la verdad que está contenta y nosotros tenemos que mentalizarnos que la semana que viene tenemos un partido también complicado y intentar sacar los 3 puntos para que la temporada vaya donde nosotros queremos que es intentar que nuestra gente esté contenta con nosotros Buenas Francisco, Pablo Villa de Marca te pregunto por dos nombres propios Jorge de Frutos que hoy ha debutado como titular en Vallecas lo ha dejado todo, se ha terminado marchando con rampas y el otro Raúl de Tomás te preguntamos todas las semanas por él pero resulta un poco sangrante que siendo el jugador más caro en la historia del Rayo hoy ni siquiera ya ha tenido minutos entrando incluso Falcao Sí, es una situación del partido entendíamos que Raúl porque al final ha habido dos sesiones últimas que no ha entrenado con el equipo con un problema en el tobillo ayer entrenó yo tenía que hacer cambios para competir al 100% y entendía posiblemente a lo mejor él puede decir que estaba pero entendía que no era el momento tampoco para no apostar por gente que yo podía pensar que no estuviera al 100% y bueno, y Raúl llevaba dos entrenamientos que no había hecho con el grupo y bueno, decidí por eso Raúl al final está preparadísimo posiblemente la semana que viene tenga posibilidad de jugar como lo está haciendo Camello Falcao al final, bueno era un partido que para él jugar de inicio no le venía porque íbamos a jugar fuera de área cualquiera de ellos puede estar a jugar Raúl había jugado cinco partidos seguidos y bueno al final yo creo que tenemos jugadores importantes y todo ello es muy bueno así que aquí le toque lo que tiene que hacer es aprovechar la oportunidad y en eso estamos Mister, ¿qué tal? Natalia Torrente de Relevo Hola Natalia Quería preguntarte por Unai López fue... está teniendo minutos contigo hoy ha tenido un golazo has dicho en la flash que el último golazo que marco fue precisamente para... voy a cambiar la palabra para fastidiarte a ti le acabamos de preguntar dice que a veces le picas con eso le pica muchísimo ya era hora que marcara porque al final el último que marcó y la otra portería fue cuando me cesaron a mí de Elche entonces bueno tenía un poco de pique con él en eso y bueno yo estoy contentísimo con él no con él, con todo el mundo pero al final se está mereciendo también los minutos que está teniendo está a un nivel fantástico bueno pues todos queríamos esto de él al final los últimos años no había tenido la continuidad que él también quería ahora la está teniendo la está aprovechando y bueno igual que Kike que ha salido y da la cara y yo creo que todo el mundo quiere jugar en este equipo bueno cuando toque jugar que lo aprovechen y a partir de ahí nos hará mejor a todos Hola Francisco enhorabuena por el punto José Antonio de Unión Rayo yo te quería preguntar por dos nombres propios los dos centrales Aridane se ha quedado fuera de la convocatoria a ver si nos puedes explicar un poco el porqué y Mumin se ha ido con moleste no sé si te preocupa una posición tan específica y tan importante y esas dos me preocupa porque al final Aridane también no ha podido ir estar a la convocatoria por un problema en los óleos también con un problema de lesión que no ha podido trabajar la semana y bueno y Mumin la verdad que ha estado a nivel fantástico esperamos que no sea nada que en principio parece ser que ha sido una sobrecarga que se le han subido un poco los isquitibiales y entendemos que no tiene problemas para estar la semana que viene pero bueno es una pareja fantástica que está rindiendo muy buen nivel los centrales y que Aridane cuando le ha tocado hacer lo ha hecho lo mismo así que bueno y Martín que hoy no ha jugado desde que Xavi llegó al banquier Barcelona no sabe lo que es ganar al rayo de Cano dos derrotas dos empates ¿por qué crees que se le atragante tanto el rayo a Xavi? Pues la verdad que no sé esto es un estadio especial ellos también la verdad que en el Cano el año pasado se empató bueno somos un equipo valiente somos un equipo valiente también como lo venían haciendo el año pasado y el anterior y el primer mensaje que mandé durante la semana fue que teníamos que ir a por ellos y a plantarle cara luego al final hemos terminado nosotros encerrado en nuestra portería en muchos momentos pero es que el Barça te condena a eso pero el mensaje de esta afición de este estadio siempre te dice hay que tener valentía para ir a por cualquier rival con todo el respeto y tocaba al Barça y bueno pues al final yo creo que nuestra gente se va orgullosa porque bueno hemos vaciado todo lo que teníamos